Me arrestaron, me golpearon, me maltrataron, me hirieron, me están matando Señor, pero Señor, perdónalos. En el libro de Timoteo, capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Un famoso boxeador, Roberto, manos de piedra, unánimo. Entrenaba duro para las peleas, tenía que estar preparado. Dios nos da la victoria de las peleas y pensamos que fui yo, fui yo que gané la victoria, fui yo que yo gané. Y cuando vienen a pelear otra vez, nos tumban duro para dejarnos saber que no fuiste tú que ganaste la pelea. Verso 12, pelea la buena batalla de la fe, pelea la. ¿Cómo yo peleo la buena batalla de la fe? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta se encuentra un verso antes en el verso 11. Seis cosas para entrenar. Número uno, tenemos que seguir la justicia. Dice la palabra, sigue la justicia, persíguela, la justicia. Otra palabra, corre de la injusticia. Corre de lo malo, corre de los engaños, corre de la mentira. Sigue la justicia, la verdad, lo correcto. Pero sabemos que Dios es mi justicia. Él se va a encargar de traerme la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Jesús. Dios, mira la justicia. Me arrestaron, me golpearon, me maltrataron, me hirieron. Me están matando, Señor, pero Señor, perdónalos. Yo soy inocente, no he hecho nada malo, al contrario, he hecho tu voluntad, tu obra. Pero, Señor, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. La justicia, no lo ven, están como ciegos. No lo ven. Pero, Señor, yo pido perdón para ellos, Señor. No los juzgue, Señor. Y así mismo tenemos que hacer usted y yo cuando la justicia viene. Señor, perdónalos. Señor, perdónalos. Señor, perdónalos. Señor, perdónalos. Ayúdame, Señor, a amarlos. Ayúdame, Señor, a perdonarlos. Y esa justicia, Padre. Y ser un ejemplo de lo que es la justicia. A pesar de la injusticia. Este mundo es un mundo mal de iglesia. Dios mío, mucha injusticia. Pero Jesús venció la justicia en esa cruz. ¿No sabes? Hoy día usted está pasando por una justicia ahora mismo. Quizás un amigo lo maltrató, lo engañó, lo robó, qué sé yo, quizás. Y usted dijo, pero ven acá, ese no es mi amigo. Pero ven acá, ese no es mi familia. Pero ven acá. No confíe en Él. Y ahora me está tratando así. Qué injusticia. El mundo no es justo, Iglesia. Este mundo no es justo. Pero Dios es justo. Su misericordia es justa. Su gracia es justa. Número dos. La piedad. La misericordia. La ayuda. La piedad. ¿Quién hizo eso? Había un hombre que estaba herido porque lo habían atracado, lo habían dado, robado. Y casi estaba listo para morirse. Pero dice que vino un buen samaritano. Y no dijo, él no es la familia mía. No, él fue y no le importó. Y se acercó y lo ayudó. La piedad. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera que Dios amó al mundo. ¿Al quién? O sea, a todos. O sea, a los panameños. A los dominicanos. A todos. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. A todos. Y el deber de ustedes, míos, es tener piedad también. Gloria a Dios. Así entrenamos. Están dando, no dando esto, sino dando esto. Amén. Gloria a Dios. No esto. Esto. Gloria a Dios. Alegría. Vamos. Número tres. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo estoy aquí ahora mismo en iglesia por fe. Español, como se puede dar cuenta, no es mi mejor lenguaje. A mí me toma fe venir aquí al frente. Creer que Dios está conmigo. Que va a ayudarme, asistirme, apoyarme. Fe. Yo tuve que tener fe para venir aquí a Santo Domingo. Dejando un país bien, una carrera buena. Un ambiente cómodo. Pero el Señor me dijo, vete. Sí, Señor, por fe. Yo no sé dónde voy, Señor. ¿Para dónde lo voy, Señor? ¿Para dónde, Señor? ¿Para aquí? Yo no sé dónde voy, Señor. Por fe. Por fe. Por fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por fe. Señor, ¿cuándo, Señor? Pero he estado orando al Señor por días, semanas, meses, años. ¿Cuándo? Por fe. Dios no se ve. Eso es fe. Está soplando este viento aquí. Yo no lo veo. Así es. Pero lo siento. Se siente cómodo. Yo quiero un sí para hacer. Bueno, ahora sí. Dios está buscando gente que se metan en la fe. Que aunque no vean, crean. Mi hermano Bioto me dice hace unos cuantos días, hermano Bioto, ¿esto puede publicar? Sí, hermano Bioto. Señor, por fe. Señor, por fe. Señor. Hermanamente, sí, como no. Señor, por fe. Gloria a Dios. Por fe. Por fe. Por fe. Cada paso que tomamos cada día es por fe. Número cuatro, el amor. El amor de Dios, primero que nada. Este es el amor verdadero. Yo no entiendo, iglesia, ese amor de Dios conmigo. Pero ese amor me causa en mí que yo ame más a Él todos los días. Ese amor que me da mí es para que yo lo comparta con otros. Y que yo lo ame más y más y más y me enamoro de mi Dios. Cada día, cada día más. Es que yo estoy enamorado de Cristo. Él enseñó su amor en esa cruz. Y Él murió por mí. Ese era mi lugar. Ese era mío. Pero Dios, no, no, no. Yo te amo, Donnie. Yo te amo, iglesia. Y yo voy a morir por ustedes. Yo voy a enseñar y mostrar mi amor por ustedes. De esta manera. Dando mi vida por ustedes. Y eso no es amor. Que Dios envió a su único Hijo. Lo quitó de su trono, del paraíso. Lo quitó de allá, de lo perfecto. Lo puso en un mundo injusto y imperfecto. Y Dios envió por mí. Ese es amor. Amor que Dios cree que usted y yo practiquemos. El amor de Dios. A los que lo merecen. Y a los que no lo merecen. Porque déjame decirle una cosa. Un secreto. Yo no merezco el amor de Dios. Número cinco. La paciencia. La paciencia para mí es esperando a Dios. No se tratan orando por cosas. Paciencia. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. El mío es imperfecto. Él sabe cuándo. Él sabe cómo. Él sabe dónde. Él sabe todo. Pero tenemos que ser pacientes. Seis. La mansedumbre. Humildad. Suave. Estamos listos. Venga. De repente viene otro. Ok. Estamos listos. Venga. De repente viene otro. Y otro. Y otro. Señor, yo entrené. Quizás yo puedo con uno. Señor, quizás yo puedo con uno. Quizás. Pero hay. Hay bastantes. Poseedores. Hay muchos enemigos. Señor, yo no puedo con ese estrés. Yo no puedo, Señor, con mi esposo. Con mi esposo. Yo no puedo con mi simila. Yo no puedo con la deuda. Yo no puedo, Señor, con las mentiras. Yo no puedo, Señor. De repente Dios está en la esquina. Dios no tiene límite. Amén. De repente Dios está en la esquina. Porque nadie detiene a Dios. Aleluya. Nadie detiene a Dios. Ni un destino. Ni un destino detiene a mi Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Salve a tu esquina. Aleluya. Tranquila. Santo Dios. Esta problema es tuya. Santo. Santo. Aleluya. Esta problema es tuya. ¿Qué te creías? Gloria a Dios. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Aleluya. Échate para atrás, gente. Me toca a mí ahora. Ya he cumplido lo tuyo. Ahora me toca a mí ahora. Gloria a Dios. Ya he cumplido lo tuyo ya. Y por lo tanto tú me honraste. Ahora me toca a mí honrar de ti. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias Dios. Dios está conmigo. Y hoy Él me va a dar la victoria. Los golpes tuve en nuestra vida. Los engaños duelen. La mentira duele. La enfermedad duele. Pero Señor, tú estás con nosotros, Padre, en esta noche. Y no tenemos que enfrentar al gigante solo. No tenemos que enfrentar al mundo solo, Señor. Porque tú eres nuestra victoria. Porque aunque, Señor, estamos en el agua, Señor, no nos vamos a ahogar. Aunque estemos en el fuego, Señor, no vamos a quemarnos, Señor. Aunque vengan mil gigantes, Señor, a mi lado izquierdo, y diez mil a mi diestra, Señor, todas con nosotros, Padre. En esta noche, por fe, Señor, declaramos bandera de victoria. Amén. Cristo, Príncipe de paz.